El siguiente programa es familiar, puede contener escenas de sexo y violencia, se recomienda que los menores de 12 años lo vean en compañía de un adulto responsable. Gracias por ver el video. Hola, muy buenas noches, bienvenidos a Legalmente Hablando. Damos gracias a todos los que hasta ahora nos sintonizan a través del canal y a través de nuestras redes sociales. Bueno y como todas las noches, hoy nos acompaña la doctora Silvia Espinosa, quien es abogada especialista en el sector público y privado y es inspectora de policía, quien actualmente hace parte de González Mebarac, consultorio jurídico. Les damos la bienvenida a la doctora Silvia. Muy buenas noches, bienvenidas al programa. Gracias por estar aquí conectado con nosotros. Hola Tatiana, muy buenas noches. Buenas noches a todos quienes nos están viendo, nuestros televidentes. Para mí es un gusto y es un placer estar hoy acá en este lugar compartiendo con ustedes y espero que sea una noche bien importante de mucho aprendizaje para todos. Bueno, para comenzar, hoy tenemos un tema, es las querellas policivas. Doctora, ¿qué es una querella policiva? Bueno, Tatiana, una querella policiva es una acción legal, está regulada y se complementa específicamente en el Código de Policía Nacional, que es la Ley 1801. Es un tipo de acción legal que permite que las personas tengan, digamos, que una administración de justicia un poco más rápida. En estos momentos, digamos, que en este trámite no se requiere la intervención judicial, pero es un proceso, un carácter de pronto más apresurado para ciertas situaciones porque son específicas las situaciones de las cuales conoce la querella de policiva y están netamente identificadas en el Código de Policía. ¿Cuáles son los conflictos más comunes que se pueden resolver a través de una querella policiva? Bueno, yo diría que el proceso, lo que conoce la querella policiva, que es lo más común, es la perturbación a la posesión, que es un proceso que una persona interpone cuando alguien ajeno a ser el propietario del lugar o pone unos arbolitos al frente o se está pasando unas linecitas de más. Además, también se reconoce mucho todo el tema de cuando hay ruidos, cuando hay personas que tienen, por ejemplo, un espacio indebido del uso público, cuando incluso hay maltrato animal. Todos estos tipos, digamos que la querella policía abarca un gran número de casos y de situaciones que normalmente afectan la convivencia ciudadana, que principalmente ese es el propósito del Código de Policía, mantener la convivencia ciudadana. Entonces, digamos que los más comunes sería la perturbación a la posesión, también, sobre todo en los pueblos, se ve muchísimo el tema de las servidumbres. Digamos que serían los casos más comunes de los que podríamos hablar en los que la querella policiva procede. Presentar una querella policiva, ¿cierto? ¿Qué documentos se necesitan? ¿Quién es, digamos, la autoridad encargada de recibir y de tramitar todo lo que implica la querella policiva? Bueno, la autoridad competente es específicamente los inspectores de policía. En algunos lugares la comisaría de familia interviene en estos procesos, pero es precisamente cuando haya la intervención o que estén como afectados menores de edad que requiere específicamente que haya un proceso de restablecimiento de derechos de los menores cuando, digamos, que interviene la comisaría de familia. Pero, en principio, quienes los únicos que son competentes para conocer de las querellas de policía son los inspectores de policía. ¿Cuál procedimiento y qué documentos se necesitarían? Bueno, el procedimiento se conoce en la ley 1801. Se conoce el procedimiento verbal inmediato, que es el que llevan a cabo los policías, las autoridades de policía, que son las que se llevan a cabo a través de los comparendos que se realizan. Y el procedimiento verbal abreviado, que es el que lleva a cabo la autoridad de policía, que son los inspectores de policía. Este procedimiento es muy, pero muy, digamos, condensado, es rápido. Lo contempla el artículo 223 de la ley 1801 y lo compone en cinco pasos, que es la iniciación. La iniciación de este procedimiento se puede hacer de oficio, es decir, cuando la autoridad de policía informa sobre alguna situación o cuando la persona se acerca a la inspección de policía o presenta la querella de policía personalmente. Después de ello se hace la citación, el inspector de policía cita las partes para dar solución. Hay una audiencia que sería el tercer paso. En esta audiencia esto es una audiencia concentrada, podríamos decirlo de cierta manera, porque allí se lleva a cabo todo. Se hace el pronunciamiento de los hechos, se contestan los hechos, siguen. La conciliación, incluso se hace el sometimiento de pruebas y demás. Obviamente en estos casos, digamos que el inspector podría aplazar la audiencia o suspenderla cuando necesite llegar a hacer pruebas físicas. Esto normalmente se ve cuando hay perturbación a la posesión y es necesario para el inspector de este lugar y ver, digamos, si se están pasando linderos y demás. Y por último, bueno, están los recursos. En este mismo momento se presentan los recursos, el recurso de reposiciones de manera inmediata y se resuelve ahí mismo en el trámite. Y por último, ya sería el cumplimiento o la ejecución de la orden de policía. ¿Cuánto tiempo tendría, doctora Silvia, una persona para presentar una querella policía? Bueno, esto depende mucho. Digamos que en las situaciones de perturbación a la posesión, sí existe un término, que son seis meses desde la perturbación hasta el momento en que se presenta la querella. Digamos que en las otras situaciones, en los otros comportamientos en los cuales se podría constituir una querella policía, no existe como tal un término que se fije, pero se entiende que hay un principio como de subsidiariedad, es decir, o de inmediatez, que requiere que la persona, se supone que si se le está afectando, digamos, con ruido o demás, sea de manera inmediata. O sea, digamos que el código de policía no limita a la persona a un término, no se entiende que la naturaleza de estos procesos se llevan de manera inmediata al momento en que se están, o que se están ocurriendo los comportamientos contrarios. Bueno, a todos los televidentes los invitamos para que a través del Facebook Live hagan todas sus preguntas acerca de este tema. Doctora pregunta a la comunidad, ¿Mi vecino construyó un muro que invade mi propiedad? ¿Puedo presentar una querella policía para que lo retire? Claro, claro. Como te comentaba, este es uno de los casos, digamos, más comunes que se llevan. Está tipificado en el artículo 77 de la ley 1801. Y lo que prevé, digamos que el código de policía lo que hace es determinar la acción, nos comenta cuál es la acción, la define y, en segundo, nos da unas medidas correctivas que aplicar. En este caso, seguramente lo que el inspector de policía determinará es ir hasta el lugar y lo más probable es que le pida a la persona que retorne a la normalidad, como estaba antes de los hechos perturbatorios, el lugar. Es decir, si estos árboles ya no están, entonces, por favor, quítelos. Es lo que normalmente se hace. Muy bien. ¿Cuáles serían los plazos legales para que se resuelva una querella policía una vez se presente? Bueno, esto también no tiene un término como tal. Lo que nos habla la ley 1801 en el artículo 223 que les mencionaba, que es el artículo que regula el trámite del proceso verbal abreviado, es que una vez conocido por parte del inspector, la querella tiene cinco días para hacer la citación de las partes. Digamos que es el único término del que se entiende. Pero probablemente la audiencia, el inspector, lo que normalmente se ve es que la programe a un mes, un mes posterior y muchas veces cuando se está hablando de perturbación a la posesión, si es un trámite un poco más acelerado, pues por la naturaleza, el comportamiento. Una de las preguntas que nos dicen, nos hacen acá es si, ¿qué diferencia hay entre una denuncia y una querella? Bueno, digamos que entre una denuncia y una querella hay bastantes diferencias, principalmente la naturaleza, el procedimiento y la autoridad competente. Como les mencionaba al principio, la querella, digamos que el legislador tuvo este procedimiento con el fin de hacerlo más fácil y para ciertos tipos de comportamientos. Entonces, primero la autoridad competente. La autoridad competente en las querellas son los inspectores de policía. Ya en los términos de denuncias y demandas ya sería la jurisdicción ordinaria, que ya dependería la naturaleza, si es civil o penal, de quien la conocería. El procedimiento es igualmente distinto en la querella policía es por medio del procedimiento verbal abreviado. En la jurisdicción ordinaria, pues es un procedimiento totalmente distinto que se ajustará a cada caso. Y la naturaleza, pues es que conocen de diferentes comportamientos. Normalmente las denuncias conocen es de comportamientos de carácter penal, de delitos. En estos casos no llegan de pronto a tipificarse delitos, sino simplemente comportamientos que pueden afectar la convivencia ciudadana. La comunidad pregunta, vivo en una zona residencial y un vecino hace mucho ruido con fiestas. ¿Cómo puedo presentar una querella policía? ¿Es posible esto? Claro. Bueno, en esta situación en específico, lo que yo sugiero es que se lleve a cabo primero el llamado a las autoridades de policía, quienes tienen la capacidad de iniciar un proceso verbal inmediato, que puede determinar o puede conllevar y tener como consecuencia una orden de comparendo, precisamente porque se incurren en un comportamiento contrario a la convivencia. En caso tal de que las autoridades se rehúsen a acudir a este llamado, se puede acudir a la inspección de policía y no requiere que se lleve un documento, sino simplemente elevar la queja con el fin de que se dé inicio a un proceso verbal abreviado. Doctora, ¿qué tipo de sanciones pueden interponerse en una querella policía? Bueno, las sanciones sí son algo que está tipificado, es una situación que no es tal arbitrio del inspector, sino que se debe sujetar específicamente a lo que dice el código de policía. Por ejemplo, como les comentaba, el artículo 77 que nos habla de la perturbación a la posesión, nos tiene un cuadro comparativo que nos dice comportamiento y al lado medida correctiva aplicada. Entonces, digamos que estas acciones pueden comprender multas, incluso material didáctico, es decir, que una persona tenga que hacer, no sé, por ejemplo, charlas o tenga que recoger basura. Eso está, digamos que condicionado a lo que considere el inspector, pero tiene que ceñirse específicamente a lo que se dice en el código de policía. Es decir, que estas sanciones están tipificadas. ¿Es necesario contratar un abogado para interponer la querella policía o lo puede hacer directamente la persona afectada? No, para estos casos de procedimientos verbales abreviados por medio de querella policía no se requiere defensa técnica. ¿Qué papel jugaría la conciliación en los procesos de la querella policía? Bueno, como te indicaba al principio de nuestra charla, es imprescindible, ya que hace parte del proceso verbal abreviado, ya que en la audiencia que se lleva a cabo para dar respuesta o para resolver la situación, se requiere que se llegue a una conciliación o que se agote una conciliación dentro de la audiencia. Doctora, ¿cuáles serían los derechos de las partes involucradas en una querella policía? Bueno, los derechos son los mismos que se conocen en absolutamente todos los procesos que se lleva a cabo desde la jurisdicción, digamos desde todas las actuaciones administrativas. Entonces, el derecho a la defensa, el derecho a la igualdad, el derecho a ser escuchado, el derecho a que se puede llegar a ser probado, es digamos que el derecho al debido proceso, los derechos fundamentales son como inherentes a la persona, ¿no? Entonces, están como absolutamente, o se componen absolutamente todos los derechos que se conocen normalmente en un proceso de vía jurídico. Entonces, digamos que no hay mucha diferencia ya que se garantizan los mismos derechos porque el procedimiento tiene que estar ceñido a la ley. Pregunta una persona, un televidente, ¿cómo puedo defenderme si estoy siendo acusado falsamente dentro de un proceso en una querella policía? Bueno, como les comentaba, digamos que el proceso verbal abreviado lo compone una audiencia donde las partes son escuchadas, entonces es muy probable que se dé la oportunidad, es muy probable, no, es necesario que se dé la oportunidad que las partes se escuchen y si es infundado, si es falsa, las acusaciones que se están haciendo, pues pueden llegar fácilmente a ser probadas dentro de la audiencia. Un vecino está plantando árboles que afectan la visibilidad de mi casa, ¿qué puedo hacer? ¿Puedo interponer una querella policía? Claro, claro que sí. En esta situación procede lo mismo la perturbación a la posesión, específicamente el numeral 2 que nos habla de cambiar el estado del bien cuando no es propietario, entonces es válido solicitar un amparo a la perturbación a la posesión. ¿Qué ocurriría si las partes no llegan a un acuerdo en la audiencia policía? Bueno, eso depende también mucho del inspector que esté conociendo del caso. El inspector puede de manera a su discrecionalidad decidir tomar alguna decisión que se convierta en una orden de policía que resulta ser vinculante para las partes que están allí. Muchas ocasiones lo que hace el inspector es emitir un acta de conciliación fallida y depende de la situación, depende si se ajusta o no a ciertas situaciones jurídicas, pues las personas pueden a partir de allí iniciar o tomar decisiones en la jurisdicción ordinaria. Doctora, ¿cuáles serían los derechos de las personas que viven en zonas rurales respecto a querellas policías por invasión de tierras? Bueno, suele ser lo mismo. De hecho, la inspección de policía en zonas rurales resulta ser también un elemento importantísimo porque es como un acceso fácil a la administración de justicia. Entonces, normalmente lo que se hace es dar alerta por medio de la inspección, se hace una inspección ocular por parte del inspector y se llegan a tomar determinaciones, dependiendo de qué sea, ya se puede dar oficio a otros entes que sean competentes cuando digamos que la situación de pronto incurre o necesita de la fuerza pública. Entonces, digamos que están parados y se puede llevar a cabo una querella policía para que se amparen los derechos de las personas. ¿En qué casos una querella policía podría convertirse en un proceso judicial? Bueno, digamos que ese término de pronto no es tan correcto porque digamos que una querella policía poco probable se podría convertir en un proceso judicial, ya que como comentaba anteriormente, lo que se podría entender es que digamos es un paso previo a un inicio de una acción judicial, pero que realmente es algo que se tiene que ver, si es algo sobre lo cual se debe hilar muy delgado porque no todos los comportamientos que constituyen o que permiten o facultan a la persona a interponer una querella policía se constituyen como una situación que pueda llegar o pueda llevarse a un plano judicial. Doctora, pregunta a la comunidad, ¿qué debo hacer si el inspector de policía decide mi contra, pero yo creo tener la razón? Bueno, para esto existen los recursos, el recurso de reposición se puede presentar ahí mismo que obviamente va a resolver el mismo inspector y en caso de no estar de acuerdo se puede elevar el recurso de apelación que tiene un término de tres días hábiles siguientes para ser respondido. Quienes son los encargados de responder este recurso o de solucionar este recurso de apelación son los alcaldes en caso tal en que no exista una autoridad de policía especial. Una de las preguntas que nos hacían es ¿qué papel juegan las alcaldías locales en el proceso de la resolución de querellas policivas? Bueno, la alcaldía municipal tiene un papel casi de última instancia o de una segunda instancia porque como te comentaba, quienes son los competentes para resolver los recursos de apelaciones en los entes territoriales en los que no existe una autoridad especial de policía son los alcaldes. Entonces, digamos que se limita a eso, se limita a que el alcalde se figura como una segunda instancia en estos procesos. ¿Qué debería hacer una persona si a pesar de la decisión de la querella policiva el problema continúa, el problema persiste? Bueno, en este caso si se emitió una orden de policía que no se acata la persona puede informar a las autoridades correspondientes al inspector de policía incluso a las autoridades de policía que se están cumpliendo esta orden de policía porque esto tiene unas sanciones que pueden llegar a ser multas que están descritas en el código de policía o incluso se puede tipificar como un delito que se conoce como fraude a resolución judicial o administrativa que está constituido en el artículo 454 del Código Penal y que tiene como consecuencia de 1 a 4 años de cárcel y de 5 hasta 50 salarios mínimos. Digamos, en este primer caso podría hacerse y segundo, en caso tal de que no se dé respuesta a través de una querella policiva pues tendríamos que estudiar ya el caso en específico pero para revisar si se enmarca en una situación que pueda conocer la jurisdicción ordinaria. Pregunta de la comunidad, doctora Silvia ¿Cuáles son las obligaciones que tendrían los vecinos para respetar las decisiones que se toman en una querella policiva? Bueno, la pregunta de pronto es bastante general y es muy plural y debo aclarar que las órdenes de policía sí acatan como tal a personas en específicos a sujetos en específicos porque una orden de policía no puede ser muy general a menos de que se quede a cabo, no sé por ejemplo, por una junta de acción comunal pero normalmente si se emite una orden de policía pues la persona que está obligada a responder a la misma y a acatarla, pues es la persona que está individualizada dentro del proceso. Doctora, ¿qué tipo de pruebas preguntan? ¿Qué tipo de pruebas podría presentar en una querella policiva para respaldar mi caso? Bueno, esta situación también se ajusta mucho al caso que se quiera conocer digamos que en la perturbación a la posición se pueden llevar imágenes, fotos, escrituras donde se describan los linderos pero ya en otras situaciones como por ejemplo de ruidos y demás lo mismo, videos digamos que no está condicionado y que no tiene que ser no tienen unos requisitos en específicos sino que simplemente sea una prueba que induzca o que conduzca a la verdad al inspector para que él pueda tomar una decisión basada en el acápice probatorio que se le llega y pueda ser mucho más fácil para él llegar a ponerse a favor pues de la persona que se encuentra afectada porque claramente cuando una situación o una querella carece de fundamento probatorio es muy poco probable que el inspector pueda fallar a favor de la persona ya que pues se encontraría también él en un lío disciplinario porque digamos que a nosotros como abogados como jurídicos se nos obliga siempre a actuar bajo la presunción de inocencia primero y segundo que nuestras decisiones estén basadas en fundamentos probatorios Doctora, para terminar preguntan el inspector de policía falló a mi favor pero mi vecino no quiere cumplir la orden además me amenazó ¿qué puedo hacer? Bueno, en esta situación pues ya también hay un delito que es la amenaza pero como les comentaba también previamente cuando no se acata una orden de policía que ese es el nombre en específico que se le conoce a la decisión que toma el inspector dentro de las querellas de policía entonces se constituye además de un delito que es el fraude a resolución administrativa o judicial se constituyen también unas sanciones dentro del código de policía que va en multas y digamos que este procedimiento también tiene un proceso antes que es agotar como la insistencia por parte de la policía de hey cumpla la orden cumpla la orden y ya si digamos es insistente el comportamiento de la persona a llevar la contraria pues a las autoridades de policía ellos pueden proceder a hacer la captura sería una captura en flagrancia cuando no se está cumpliendo con la orden de policía y se podría llegar también a determinar pues las sanciones por parte del inspector doctora silvia muchísimas gracias por acompañarnos en legalmente hablando quisiera preguntarle a donde se pueden las personas contactar con usted si en caso tal tengan una duda específica frente a algún tema del que estamos tratando en esta noche bueno nos pueden contactar yo hago parte del bufet de González Mevaray consultores jurídicos nosotros estamos ubicados en la ciudad de Bucaramanga también tenemos oficina en Bogotá nos pueden ubicar en la carrera 29 número 4545 y claramente nos pueden encontrar en nuestras redes sociales como González Mevaray y consultores jurídicos el número de nuestra oficina también lo pueden encontrar en la pantalla o en sus televisores entonces esa es la forma en la que pueden acceder también a nosotros y podemos estaremos gustosos de darles una buena asesoría legal muchísimas gracias doctora Silvia y a todos los televidentes gracias por estar conectados nos vemos en una próxima misión aquí en Legalmente Hablando feliz noche feliz noche Tatiana muchas gracias gracias a todos los que nos vemos en la próxima Gracias por ver el video.